Pasemos al siguiente punto, secretario. El quinto punto, correspondencia. Ocrafa Huida, julio 7 de 2020. Señor Daniel Estetico Molina, de Marcos Rejales, Consejo Municipal. Referencia a la propuesta de introducción de modificaciones al proyecto de acuerdo número 011 de 2020, por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo Amor por Ocrafa 2020-2023. Me permito contestar las sugerencias presentadas conforme lo estipula el artículo 40 de la ley 152 del 94, que enuncia, toda modificación que pretenda introducir la asamblea o consejo debe contar con la aceptación previa y por escrito del gobernador o alcalde según sea el caso. Para tal fin, se analizaron las modificaciones conforme fueron descritas en el aludido oficio. Ocrafa Humano, sector educación, propuesta de ambientes de aprendizaje para la educación inicial, preescolar, básica y media dotada. Ampliar la meta de 8 a 12. Este despacho acepta la ampliación de la meta a 12 sedes dotadas en el cuatrenio. Propuesta de infraestructura educativa mejorada. Ampliar la meta de 8 a 12. Este despacho acepta la ampliación de la meta a 12 sedes dotadas en el cuatrenio. En el sector vivienda, incluye agua potable y saneamiento básico. Propuesta de viviendas de interés prioritario mejoradas que incluya en esta meta de producto la zona rural y la meta se amplíe de 100 a 160. Este despacho acepta la ampliación de la meta a 160 viviendas mejoradas en el cuatrenio en zona urbana y rural. Propuesta de servicio de apoyo financiero para proyectos de conexiones intraduniciliarias de agua y saneamiento en casa. En el indicador de producto que quede conexiones intraduniciliarias apoyadas financieramente en un 80% y ampliar la meta de 30 a 50. Este despacho acepta la ampliación de la meta a 50 conexiones apoyadas en el cuatrenio en un 80%. Propuesta de unidades sanitarias con saneamiento básico construidas. Ampliar la meta de 40 a 60. Este despacho acepta la ampliación de la meta a 60 unidades sanitarias en el cuatrenio. Propuesta de estudios de preinversión actualizados. Petar, ampliar la meta de 1 a 3. Teniendo en cuenta que las veredas El Carmen y Paraguay no cuentan con alcantarillado. Este despacho acepta la ampliación de la meta a pre-estudios de preinversión en el cuatrenio. Sector minas y energía. Propuesta de red de distribución de gas combustible construidas. Ampliar la meta de 100 a 750 teniendo en cuenta las solicitudes de la comunidad. No es posible acceder a esta solicitud por escasez de recursos para cofinanciar proyectos. Por lo tanto, se mantiene la meta en 100 unidades. Propuesta de servicio de coordinación interinstitucional para el control de explotación ilícita de minerales. Reducir la meta de 8 a 1. Es posible acceder a esta solicitud de manera parcial. Por lo tanto, se reduce la meta a 4 unidades en el cuatrenio. Sector agricultura y desarrollo rural. Propuesta de servicio de apoyo financiero para proyectos productivos. Ampliar la meta de 4 a 8. Este despacho acepta la ampliación de la meta a 8 apoyos financieros en el cuatrenio. Propuesta de servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad. Reducir la meta de 8 a 4. Este despacho acepta la reducción de la meta a 4 servicios de asesoría en el cuatrenio. Propuesta de servicio de apoyo para el fomento organizativo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Ampliar la meta de 40 a 100. Este despacho acepta la ampliación de la meta a 100 apoyos en el cuatrenio. Sector tecnología, teleinformación y las comunicaciones. Propuesta de servicio de acceso a zonas wifi. En la meta de producto que se incluya la zona rural y se amplíe la meta de 2 a 6. No es posible acceder a esta solicitud por escasez de recursos para cofinanciar proyectos. Por lo tanto, se mantiene la meta en 2 unidades. Propuesta que se incluya una meta de producto gestionar instalaciones de redes de telecomunicaciones. Indicador de producto ampliación de redes de telecomunicaciones. La meta de 2023 que sean 6. No es posible acceder a esta solicitud por no ser esta meta competencia del orden municipal. En el sector transporte. Propuesta vía terciaria ampliar la meta de 120 kilómetros a 400 kilómetros. Es posible acceder a esta solicitud de manera parcial, ampliando la meta a 160 kilómetros en el cuatrenio. Propuesta vía terciaria mejorada, alcantarilla construida, ampliar la meta de 12 a 30. Es posible acceder a esta solicitud de manera parcial, ampliando la meta a 20 unidades en el cuatrenio. Propuesta anexar una meta de producto, realizar mejoramiento, pavimentación de 2 kilómetros de la vía secundaria. No es posible acceder a esta solicitud por no ser esta meta competencia del orden municipal. Propuesta anexar una meta de producto, construcción de 4 vosculpes. Es posible acceder a esta solicitud de manera parcial con 2 vosculpes. Construcción de vía urbana, pavimentación, que la meta de 2023 sean 400 metros. Se acepta la modificación y se cambia el indicador de 4 vías a 400 metros de vía intermedida. Propuesta realizar mejoramiento, pavimentación de 2 kilómetros de vía secundaria. Indicador de producto número de kilómetros de vía secundaria mejorada. La meta de 2023, 2 kilómetros. No es posible acceder a esta solicitud por no ser esta meta competencia del orden municipal. O por APA visionario, sector ambiente y desarrollo territorial. Propuesta estufas ecoeficientes, ampliar la meta de 60 a 100. Este despacho acepta la ampliación de la meta a 100 estufas construidas en el cuatrenio. Otras modificaciones con respecto a la tabla de servicio de la deuda se harán los ajustes conforme se solicita. En cuanto a la inserción de políticas para atención de población, el Plan de Desarrollo ha tenido en cuenta las solicitudes realizadas desde la Procuraduría General de la Nación para la Inclusión Social. Agradezco el estudio y análisis realizado por el cuerpo colegiado que ustedes representan para la aprobación del Plan de Desarrollo Amor por Ocorafa que reducirá, redundará en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Cordialmente, Juan Carlos Ruales Ordóñez, Alcalde Municipal. Bueno, aconsejales, esa fue la respuesta a la solicitud hecha por los 10 concejales donde hicimos uso del artículo 40 de la ley 152 y de la misma manera pues hemos obtenido esta respuesta. Entonces, si alguno, algún consejero tiene alguna pregunta mientras modificamos el orden del día pues puede ir el asiento. Tiene la palabra el alcalde. Presidente, gracias. Para mi fin, al secretario, nosotros trabajamos otro juicio también. Este es el paquetito para que me haga como se le haga. Gracias, presidente. Gracias, secretario. Ocorafa, julio 7 de 2020, señores, Consejo Municipal. Asunto, presentación de documentos complementarios al proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo Municipal. Honorables miembros del Consejo Municipal, adjunto los siguientes documentos. Primero, convocatoria pública número 001 de 2020. Segundo, convocatoria pública número 002 de 2020. Tercero, decreto número 026 de 2020, por medio del cual se conforma el Consejo Territorial de Planeta. Planeación del municipio de Ocorapa. Cuarto, decreto número 064 de 2020, por medio del cual se modifica el decreto 026 de 2020, por medio del cual se conforma el Consejo Territorial de Planeación del municipio de Ocorapa, Huila. Quinto, conceptos técnicos emitidos por los integrantes del Consejo Territorial de Planeación. En este orden de ideas, la Administración se permite presentar las modificaciones efectuadas al decreto 026 de 2020, teniendo en cuenta la ausencia de algunos sectores que debían ser convocados, teniendo en cuenta el Acuerdo Municipal 003 de 2012, para la conformación del Consejo Territorial de Planeación del Consejo Territorial de Planeación Municipal, los cuales, por error de transcripción, fueron soslayados en el decreto 026. Corolario, la entidad territorial procedió a efectuar las modificaciones correspondientes para continuar con el trámite correspondiente para la discusión y aprobación del Plan de Desarrollo Amor por Ocorapa 2020-2023, instrumento que establece la hoja de ruta del municipio para el presente cuatrenio, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, que dice Corrección de irregularidades en la actuación administrativa, la autoridad en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla al derecho y adoptarla, y adoptará las medidas necesarias para concluirla. No siendo otro el fin, quedo atento a sus requerimientos cordialmente con Carlos Ruales Ordóñez, Alcalde Municipal. Listo. Seguimos dos en... Se te va a poder decir si tienen alguna pregunta o algo que... ¿Qué es la palabra? Aquí en la 177, no sé si yo la escuché o no quedó una meta que... O sería que el secretario se le pasó de incluirla en las metas. Servicio de coordinación interinstitucional para el control de la explotación y visita de minerales. Sí, sí está. ¿Sí está? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Se quedó a su lado. Gracias, presidente. Ese era el... ¿Qué es lo que tenía? Presidente, yo le pido un receso de unos diez minuticos. Se pone a consideración un receso pedido por el consejero Arles. Consejero Arles. Sigue la consideración. Se anuncia que se va a cerrar la prueba. O sea, no, no, no. No, 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 no. O sea, no, no, no. ¡Suscríbete!